Bienvenidos a su nuevo segmento Tradición Social. Estamos hablando de los mitos y leyendas. En esta oportunidad Flor nos va a hablar de la Llorona. ¿Cuál es la leyenda de la Llorona y en qué consiste Flor? La que yo me sé es que ella era una mujer que un día estaba en su casa y el niño lloraba y lloraba de mucha hambre. Entonces ella tan nerviosa se puso que le machacó las manos al bebé. Y entonces dice que ella cuando vio que el niño se les desvaneció en las manos, ella salió para casa de su mamá y en el trayecto se perdió. Y dicen que anda vagando por todas partes llorando con su bebé. Mucha gente me ha dicho que hasta lo han visto, la han visto con un hombre ya embarbado. O sea, como que quiere decir que es su hijo pero ya viejito y todavía ella lo sigue cargando. Y dice, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y llora y llora. También las personas hablan, bueno yo las he escuchado. Dice mi mamá que cuando ella llora que se escucha lejos es porque está cerca. Y cuando se escucha que está lejos, que está cerca es que está lejos. ¿Y a quién le llega la llorona? Bueno, normalmente dicen que es a las mujeres que hacen abortos, que se sacan los bebés. Y le llega la llorona. Sí, le llega la llorona. Como penitencia. Como penitencia, exactamente. Han escuchado ustedes las palabras en tradición social de Flor. Quien nos está indicando parte de esas leyendas que pasan de generación en generación en cuentos. Unos son parecidos, otros no son tan parecidos. Pero lo cierto del caso es que el nombre de la llorona está permanentemente en el imaginario colectivo del venezolano y del latinoamericano. Nos vemos en su programa Tradición Social. ¡Chao!